Música Querida familia, no puedes jugar boxeo, siempre es un placer saludar a un chamaco que vine a ser en lo profesional y ahora a punto de hacer la pelea de ensueño, te digo algo, Bob Arun me dijo, solamente son detalles, se va a dar con loma Sí, sí, es el sueño de mi papá, la cosa de que mi sueño es ganar todos los cinturones, sí, y esa es la cosa que estamos cerca de haciendo eso Tío Fimo, nosotros te empezamos a cubrir cuando nadie se acercaba, lo recordarás, pero hoy todo mundo se acerca, ¿qué significa para ti? Me siento muy orgulloso de eso, me siento que es algo, tú sabes, cuando tú estás trabajando muy duro, muy fuerte en cualquier cosa, en cualquier deporte Cuando tú estás ganando y ganando, como yo fui con Comi y todo eso, eso es cuando, tú sabes, toda la gente quiere mirar más O sea, ¿cuándo Teofimo van a pelear otra vez y con quién? Y ahora la pregunta es que si Vesilio Lomachenko y Teofimo van a empezar Van a, sí, van a ser, estoy escuchando el 30 de mayo No, 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 no La cosa es que yo necesito practicar más El 30 de mayo es el 30 de mayo Déjame decirte algo que te va a gustar mucho Jorge Linares en entrevista me dijo, a ver, el mundo del boxeo está confundido Teofimo no solamente le puede ganar, yo creo que le va a ganar Porque dice, Lomachenko es chiquito en las 35 y Teofimo es grande y muy atlético Sí Eso me dijo Linares, ¿qué opinas? Ah, gracias Linares, es un buen boxeador y ganó la, la, ¿cómo dice? A Carlos Morales el fin de semana pasado Fue una buena pelea y sabe que yo soy un gran boxeador y yo soy muy fuerte en mi peso Él lo sabe Él lo sabe La cosa ahora es, con esta pelea, toda la gente va a saber también que yo soy mejor en mi peso Teofimo, hay una cuestión muy interesante, la clave de tu éxito sin duda ha sido el trabajo Si son las 10 de la noche, las 10 de la mañana, en la madrugada, always training, como dicen, siempre trabajando, esa es la clave La cosa que me gusta de este deporte, puede ser de todos los deportes, pero para mí es, en el boxeo, tú puedes entrenar a cualquier hora Es correcto Y también, y cualquier sitio, ¿cómo dice? En cualquier lugar, cualquier sitio Y la cosa es, me encanta, me encanta mucho Si, si no tiene un gimnasio, yo puedo correr afuera, es mi, my training right there Yo puedo hacer push-ups ¿Dónde sea? Esa es la cosa que me gusta bastante Ahora mismo, yo estoy haciendo ahora más Estamos entrenando, estamos, pero vamos a hacer campamento casi más en marzo En marzo empezaría en el campamento Dos cositas más, porque tienes mucha gente que te quiere entrevistar No, mucho, yo no soy un superstar Yo are Ey, eres humble, aunque la gente cree que no, pero la verdad lo eres La gente pregunta muchísimo, en el canal me dicen, ¿cuándo Teofimo? La verdad que te quieren Déjame decirte esto, si tú logras tener todos los títulos, ser el undisputed, el indiscutido Sí ¿Pensarías inmediatamente en irte a las 40 o te quedarías en 35? Para mí, me siento porque yo casi, like, last year I said it, you know Yo quería subir a 140, so, ganando todos los correos, los cinturones Me siento que vamos a subir a 140 y puedo tener una pelea con José Ramirez, Josh Taylor, Regis Prograce Imagínate Es buena pelea, así, yo quiero, y todos los correos, para mí, me siento que es para todos los latinos Pues ahí está hablando de latinos, te pido que cierres esta entrevista Hablándole no solamente a los hondureños, a los mexicanos, a los boricuas, argentinos, a todo el mundo Venga, un saludo Un saludo a todos y muchas gracias por apoyando a Teofimo como siempre Y el 30 de mayo, mira la pelea con Lomachenko y a Teofimo, van a ser en ESPN Pay Per View Ay papá, muchas gracias Ay, muchas gracias por tenerte Gracias, ahí está, Teofimo Gracias papá Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo Gracias, ahí está, Teofimo 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 Gracias.